Acércate bebé que esta noche te haré sentir Que solamente conmigo tu eres feliz Sé que te mueres de ganas Que te robes conmigo un fin de semana Cuando te veo lo noto en tu mirada Que todavía de mi estás enamorada Sé que te mueres de ganas Que te robes conmigo un fin de semana Cuando te veo lo noto en tu mirada Que todavía de mi estás enamorada Te soy sincero, yo aquí te espero Te estoy mirando y me desespero Por ti me muero desde hace un tiempo Me decidí, por ti me la juego Me la juego por ti, vos te la jugás por mi Entonces que estamos esperando para ser feliz Vámonos por ahí, vamos a hacer un repeat De aquella noche que me gritabas please Que no pare y no pare Que los comentarios negativos a ti te resbalen Deja que las envidiosas de ti hablen y hablen Y por más que estos giles a vos te carguen, carguen Siempre serán mía Sé que te mueres de ganas Que te robes conmigo un fin de semana Cuando te veo lo noto en tu mirada Que todavía de mi estás enamorada Sé que te mueres de ganas Que te robes conmigo un fin de semana Cuando te veo lo noto en tu mirada Que todavía de mi estás enamorada No puedo olvidar tú esos mojados Ni la forma que tú y yo no te oramos Aquella noche en mi cuarto Que te hacía mía De la noche al día Soy tu fantasía Eso me decías Aquella noche fría Los miedos se te llevan cuando tú te dormías A mi lado Nena yo me siento ilusionado Todavía de ti he enamorado En tu vida no seré otro tarado Sé que te mueres de ganas Que te robes conmigo un fin de semana Cuando te veo lo noto en tu mirada Que todavía de mi estás enamorada Sé que te mueres de ganas Que te robes conmigo un fin de semana Cuando te veo lo noto en tu mirada Que todavía de mi estás enamorada Eh, eh, eh S-Music Solo mami Algonza